Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Rélico de la noche Samos en la playa Vamos a la playa Rélico de la noche Samos en la playa Now we go Where the feeling is right And now we go Where the room is hot And now we go Where the feeling is right Feeling is right Feeling is right Vamos a la playa 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 Rélico de la noche Rélico de la noche Samos en la playa Vamos a la playa Rélico de la noche Samos en la playa Now we go Where the feeling is right And now we go Where the room is hot